Tercer Milenio presenta La Última Hora Con Sebastián Maussan El Cometa Verde, un cometa que fue visto por última vez hace 50 mil años, posiblemente por los neandertales, está cada vez más cerca de la Tierra. Estén muy atentos estos próximos días, sobre todo el primero y dos de febrero, cuando el cometa va a tener su máxima aproximación con nosotros, ya que la próxima vez que pueda ser visto va a ser en los próximos 50 mil años. Aquí nos presentamos El Cometa Verde, un trabajo especial del equipo de La Última Hora. Desde la más remota antigüedad, fenómenos naturales como los cometas han fascinado al ser humano. Muchas veces su aparición ha sido interpretada como un augurio, ya sea positivo o negativo. En los últimos días, medios de comunicación de todo el mundo han dado a conocer la aparición en el cielo del llamado Cometa Verde o Cometa de los Neandertales, nombre que se le da porque fue visible desde la Tierra por última vez hace unos 50 mil años, cuando los neandertales, varientes cercanos del hombre moderno, aún caminaban sobre la Tierra. El nombre oficial de este cuerpo celeste es C-2022-E3 y fue descubierto el 2 de marzo de 2022, utilizando el telescopio de Monte Palomar en San Diego, California, en los Estados Unidos. El diámetro de este cometa se ha estimado en apenas un kilómetro. Este cometa es tan brillante y se acercará tanto a la Tierra que los astrónomos afirman que, si las condiciones son ideales, será posible observarlo a simple vista durante la primera semana del mes de febrero de 2023. El cometa verde, que da la vuelta al Sol cada 50 mil años, realizará su máximo acercamiento a nuestro planeta, a unos 42 millones de kilómetros, el 1 de febrero de 2023. En ese momento, será visible muy cerca del polo norte celeste, en la llamada constelación de la jirafa. Sin embargo, no es necesario esperar hasta el 1 de febrero para buscar al cometa verde en el cielo, ya que según la NASA, desde el pasado 21 de enero es posible observarlo durante la madrugada en el noroeste. Numerosos astrónomos, profesionales y aficionados por igual, han seguido la trayectoria del visitante celeste, logrando espectaculares imágenes. El inusual color del cometa C2022E3 se debe a la presencia de un elemento llamado carbón diatómico, cuyas moléculas son agitadas por la radiación ultravioleta del Sol, lo que genera su característico color verde. De acuerdo a los expertos, al menos por ahora, el llamado cometa de los neandertales no representa una amenaza para la Tierra, ya que su órbita no se cruza con la de nuestro planeta. Sin embargo, en el futuro lejano, la influencia gravitatoria del planeta Júpiter podría afectarlo, por lo que habrá que seguir estudiándolo. Si bien es cierto que si las condiciones son ideales, el cometa podrá ser visible a simple vista, se recomienda utilizar al menos unos binoculares. Debe buscarse un lugar completamente oscuro, con un cielo despejado. Cuanto más alejado de la contaminación lumínica de las ciudades, mejor. Sin duda, se trata de una oportunidad única en la vida. ¿Qué habrán pensado los neandertales cuando observaron en el cielo a este misterioso cometa verde? ¿Cómo lo habrán interpretado? Es momento de que el ser humano se conecte nuevamente con la naturaleza y el universo. Y una manera de hacerlo es precisamente al observar fenómenos astronómicos como la visita de este viajero cósmico. Un evento tan raro que solo nuestros más distantes antepasados pudieron verlo. Y tendrán que pasar decenas de miles de años para que nuestros más lejanos descendientes tengan la misma oportunidad. Sin duda para entonces, el mundo será un lugar completamente diferente. Y el contacto con civilizaciones provenientes de otras partes del universo será incluso historia antigua. Ahora le presentamos los cometas más espectaculares que han logrado ser captados en fotografía y video en los últimos años, como el cometa Halley, el cometa Hale-Bob y el cometa Ikea-Zeki. Todos son espectaculares. Continuamos. Los cometas, esos cuerpos celestiales que por siglos, desde los inicios de la humanidad, han cautivado los ojos de propios y extraños. Algunas veces como señales apocalípticas y otras como mensajes divinos. Por obvias razones, no existen imágenes de la mayoría de los cometas que han surcado los cielos de la Tierra. Pero aquí le presentaremos los cometas más espectaculares que han sido captados por nuestros ojos y por telescopios y cámaras humanas. Quizá el cometa más famoso de todos los tiempos sea el cometa Halley. Se aproxima a la Tierra cada 75 años aproximadamente. La última vez que se le vio fue en 1986 y la próxima se espera que sea en 2061. Recibe su nombre del astrónomo, matemático y físico inglés Edmund Halley, quien no solo fue el primero en precisar la órbita de este cometa, sino que fue el primer ser humano en calcular la órbita de un cometa y descubrir la periodicidad de estos cuerpos celestes. En primera instancia, a base de pura observación y recopilación de información, había determinado que tres cometas tenían la misma órbita. Este es un cometa que regresará en otros 76 años. Descubrió que los tres cometas eran en realidad el mismo cometa. Que eran el mismo cometa. Halley estaba tan seguro de la órbita del cometa que hizo una predicción audaz. Dijo, el cometa volverá en el año 1758. ¿Y adivinen qué? Fue real. El cometa regresó. Desafortunadamente no logró ver el regreso del cometa Halley, puesto que Edmund murió en 1742 y el astro no regresó sino hasta 1758. Se trata del cometa más famoso de la historia, puesto que se tiene constancia que Halley fue observado por lo menos desde 466 a.C. en la Antigua Grécia. Y desde entonces fue documentado por diversas civilizaciones, como los chinos, en el año 239 a.C. E inclusive se le plasmó en el famoso tapiz de Valleux, también conocido como Tapiz de la Reina Matilde, que fue pintado entre el año 1082 y el 1096 por un artista anónimo. Posteriormente también aparece en la adoración de los Reyes Magos del pintor italiano Giotto di Bondone en el año 1305. Cuando Halley pase por la Tierra en el 2061, el cometa estará en el mismo lado del Sol que la Tierra y será mucho más brillante que en 1986. Y aunque tiene una órbita definida debido a la fuerza gravitacional que ejercen los planetas del Sistema Solar, lo cierto es que siempre está la posibilidad de que choque contra otro objeto de camino a la Tierra, por lo que no es una certeza que veamos a este astro en el 2061. Otro importante cometa en la historia es el cometa Hegel-Bob. Debe su nombre al astrónomo estadounidense Alan Hegel y a un astrónomo aficionado, Thomas Bob. También es conocido como el Gran Cometa de 1997, ya que fue uno de los cometas más espectaculares jamás observados en los años 90. Debido a su gran tamaño, de entre 40 y 80 kilómetros de diámetro y su enorme núcleo, fue visible durante 18 meses e inclusive fue visible a simple vista desde finales de mayo de 1996 a septiembre de 1997. Hegel-Bob es estrictamente el cometa más brillante que ha entrado en la Tierra desde el Gran Cometa de 1577. Y si Hegel-Bob se hubiera acercado tanto este año como lo hizo Yakutake, el año pasado en su momento más brillante, Hegel-Bob habría sido tan brillante como la luna de hoy en día. Su cola se habría estirado a través del cielo. Haría que los automóviles tuvieran sombra durante la noche y habría sido visible a plena luz del día. Contrario al cometa Halley, el cometa Hegel-Bob tiene una órbita elíptica larga alrededor del Sol, por lo que tarda aproximadamente 2.464 años en completar su ciclo. Es decir, pasarán muchas generaciones sin observar a este astro. En el recuento de los cometas, también tiene su lugar el Ikei Azequiel, el que algunos denominan como el cometa más espectacular del siglo XX, que puede que fuera uno de los cometas más brillantes en el último milenio. Y es que fue casi tan brillante como la luna Yen, siendo visible incluso de día. Forma parte de los denominados cometas suicidas o Creus, porque su órbita lo hace pasar extremadamente cerca del Sol. El 21 de octubre de 1965 pasó tan cerca de nuestro astro Rey que alcanzó la temperatura de fusión de los metales y se terminó rompiendo en dos trozos. Uno de ellos no volverá a pasar hasta el año 2843, el otro en el año 3020. Nuevamente, un suceso único en generaciones. Y quizá en eso mismo estriba su majestuosidad, en su condición de ser únicos en generaciones. Aquel que no se dedique a la observación del cielo y vea más de un cometa en toda su vida, se puede considerar una persona muy afortunada. Así que ya lo sabe, la siguiente vez que vea un cometa cruzar el cielo, sepa que está siendo parte de la historia. Ser testigos del paso de un cometa es un verdadero espectáculo. Pero hay algunos de estos cometas que han pasado tan cerca de la Tierra que han caído en la superficie de nuestro planeta e incluso cambiado el clima súbitamente, como ocurrió hace aproximadamente 11.000 años con el cometa que provocó la miniera de hielo del joven Dryas, en donde se le atribuye la extinción de múltiples especies animales e incluso de grupos humanos que existieron en aquel tiempo. Esto fue lo que sucedió con el cometa del joven Dryas. Los cometas, cuerpos celestes de rocas y partículas de hielo son objetos que producen todo un espectáculo de colores al pasar cerca de nuestra atmósfera. En ocasiones los disfrutamos a través de un telescopio y si tenemos suerte los podemos presenciar a simple vista. Sin embargo, algunos de ellos si se acercan demasiado a nuestro planeta pueden caer en él y generar cambios súbitos en el clima de la biosfera. Tal y como pudo haber sucedido hace aproximadamente 11.000 a 13.000 años. Debido a que existe la hipótesis de científicos de la Universidad de Yale quienes consideran que los pedazos de un gran cometa impactaron contra el planeta Tierra iniciando una era de hielo repentina llamada Younger Dryas o el Joven Dryas, la cual duró más de 1.200 años durante el final del Pleistoceno. Anterior al Younger Dryas existió un Older Dryas o Dryas Antiguo, hace 14.000 años, que duró alrededor de 400 años. Pero este periodo no generó las mismas consecuencias para la vida del planeta como en el enfriamiento que ocurrió durante el Younger Dryas. En 2007, otra posible causa del Dryas reciente ganó fuerza, un gran impacto celestial. Este evento podría haber desatado una inundación de agua y creado una era del hielo. En esta hipótesis del impacto del Dryas reciente, se cree que un cuerpo espacial de al menos un kilómetro de ancho golpeó la Tierra hace más de 12.000 años. La evidencia de este impacto siguió siendo esquiva hasta 2018, cuando los geólogos descubrieron un cráter enterrado bajo el glaciar Jaguata de Groenlandia. De acuerdo a los expertos, la evidencia sugiere que los lugares donde impactó el cometa fue en múltiples sitios de América del Norte, como en el fondo del lago Cuitzeo en el estado de Michoacán, en México, y al menos seis sitios en Europa donde encontraron fragmentos de este cuerpo celeste. La teoría de la caída del enorme cometa y el cambio climático que generó posiblemente fue el responsable de la desaparición de múltiples grupos humanos y especies de animales de la megafauna del Pleistoceno. Entre las comunidades que posiblemente desaparecieron durante la era de hielo del Younger Dryas están los pobladores más antiguos del continente americano, la cultura paleoindia de los Clovis. Ninguna hipótesis de impacto es más polémica que la pregunta, ¿qué borró a una conocida cultura norteamericana de las páginas de la historia? Milenios antes de que los colonos europeos la reclamaran para sí, otro grupo de individuos dominó América del Norte. Eso fue hasta que algo o alguien exterminó al pueblo Clovis. Los Clovis eran un antiguo pueblo paleoindio que vivían en América del Norte. Algunos creen que fueron el primer pueblo que habitó la región por el Estrecho de Bering y que se extendieron por las Américas desde el norte hacia el sur. Llegó un momento en que la población de megafauna en las Américas cambió, la megafauna pronto empezó a desaparecer y mientras mermaban, arrastraron a los Clovis con ellos. Los expertos también consideran que durante el Younger Dryas, comunidades de humanos en lo que hoy en día es Japón y el continente europeo tuvieron una disminución significativa de su población. Entre las especies de animales que desaparecieron durante el periodo del joven Dryas se encuentran los diferentes tipos de mamuts, el tigre dientes de sable, el perezoso gigante, así como el caballo de Norteamérica. Una cosa de la que los científicos están seguros es que hubo cambios importantes en los ecosistemas durante el Dryas reciente. Al mismo tiempo que esta ola de frío, un evento de extinción acabó con muchos grandes vertebrados en las Américas, Europa, África y Asia. Al final de este periodo, 36 géneros de megafauna se extinguieron en América del Norte, incluidos los perezosos gigantes, los tigres dientes de sable y otros animales icónicos de la Edad de Hielo. Se piensa que la era de hielo del Younger Dryas llegó a su final debido a que las corrientes del océano volvieron a ganar fuerza circulando las temperaturas más cálidas del Ecuador hacia el norte del planeta, dando inicio al periodo actual en el que vivimos del Holoceno. Sin embargo, las especies de la megafauna que se extinguieron durante el joven Dryas no tuvieron la misma suerte de poder regresar de su desaparición. La hipótesis de este evento prehistórico podría ser la mejor referencia de cómo los grandes cometas que pueden caer en la Tierra serían capaces de alterar súbitamente a nuestro clima. Esperemos que los próximos cometas que pasen cerca de la Tierra únicamente sean un espectáculo para nuestros ojos y que no pasen tan cerca para que vuelva a ocurrir una miniera del hielo como sucedió con el joven Dryas. Tercer Milenio presentó La última hora con Sebastián Maussan Bueno, recuerde que de lunes a viernes le presentamos a las 9.30 de la noche Tercer Milenio 360 Internacional con las que nosotros consideramos las verdaderas noticias. No lo olvide, de 9.30 a 10.30 de la noche por este canal. Y yo lo espero aquí en la siguiente emisión de Tercer Milenio. Hasta entonces. Este programa de Tercer Milenio se presentó con el apoyo de Bio Maussan El secreto de la vida Amás y Maussan Producciones presentaron Tercer Milenio con Jaime Maussan El secreto de la vida Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!